Se están haciendo algunas implementaciones aquí en este puente ¿Qué implementaciones? Bueno, aquí ya se emparejó esta parte, que es muy importante Con un piso de chapopote, vamos a verlo Recordamos que este lo acaban de colar Y por aquí van a pasar los camiones Este va a ser precisamente el otro carril Vamos a verlo Viene desde allí el carril Y aquí se hacía uno solo Por lo tanto el tráfico se estaba sentando de una manera dificultosa Porque se convirtió en un solo carril Antes de que se hiciera este puente Ahora este puente se está haciendo Y lo primero que se tuvo que hacer era acomodar este pedazo Porque el puente va a tener una ligera bajada aquí Hasta llegar a esta parte Y posteriormente se va a continuar Para llegar hasta aquel carril Se van a ir quitando de poco a poco Se van removiendo estos escombros Que van quedando Sobras que también sirven Porque esto es de vital importancia Todo esto que está aquí sirve Y sin embargo Aquí está porque se removió de aquí Se hizo este piso Para este Precisamente carril que viene de este lado Es el carril derecho Bueno si voy de aquí para allá Y si vengo de allá para acá Es el carril izquierdo Cuidado Entonces aquí estamos viendo que Aquí había una tubería de agua Y la hay Sin embargo estaba de fuera Y ahora ya se tapó Se hizo esta continuación Aquí vemos claramente Y se va a hacer este otro pedazo aquí También Se va Claramente Hacer una continuidad En esta parte Este después Se va a continuar Para remover este puente Que ya está defectuoso Como habíamos visto Y también ya está Pues en muy malas condiciones Bueno entonces Aquí nos vamos a parar Aquí vemos las llantas Las llantas de qué Bueno No las mías Porque las mías Las traigo bajo la camisa Cuidado Las llantas de un tractor Que subió aquí Por lo tanto Significa que ya pudo Con un tractor O una máquina Un trascabo Pudo perfectamente Con él Y este trascabo Se subió aquí Bueno Porque está haciendo Unas obras De remoción De tierra Inservible ya O bien Que se está utilizando aquí Para Cuidado No nos vayamos a ir al fondo Aquí Ahorita están Acomodando este drenaje Que es muy importante Lo estamos viendo claramente La tubería del drenaje Que pasa por aquí Baja Y de alguna manera Vuelve a subir Sin tener Ninguna manera De que este drenaje Vaya a tener algún defecto Ahorita por lo pronto Se está haciendo Una reparación De este desagüe Que hay algunas fugas Pero que se está tratando De conseguir Una limpieza profunda Ahora vamos a ver Que toda esta tierra Provenía Y sigue proviniendo De esta interna Esclavación Por lo que vemos Que todo esto Sigue estando En un proceso En un proceso Importantísimo Ahora si Estamos viendo Claramente Que todo está llegando A una conclusión Adecuada Porque aquí tiene que Continuar esta línea Por eso están las varillas Va a continuar Y va a dar vuelta Por aquí Hasta llegar A este muro De contención De igual forma En aquel lugar Se va a continuar Para cerrar Esa También digamos Muro de contención O barra La pared Como se le pueda llamar Para que La continuidad Sea eficiente Ahora Aquí hay Ahorita Un desahogo Que no es correcto Y sin embargo Bueno Pues son parte Del drenaje Que se va a tener Que también Renovar Por lo tanto Ahí se puso Provisionalmente Una pared De madera Para sostener La tierra Y cuidado Porque aquí está Un ingeniero Bueno ingeniero No se preocupe Sabemos que Ustedes los ingenieros Son muy accesibles Con los camarógrafos Y aquí estamos viendo Que debajo De este piso Que se echó aquí Pues también hay Bastante tierra De la buena Así que Vamos a pasar Por la parte interna De aquel lado Para ver Como está esto A ver Vamos a hacer Una pequeña pausa Y vamos a caminar Y hacemos hincapié Que aquí han caído Algunas tres o cuatro tormentas De altísima Vamos a decir Congestionamiento En otros tiempos Y ahora No Ahora no lo fue Ya no se congestionó Porque La bajada Funcionó Adecuadamente A ver Vamos a seguirla Si esta bajada Ha funcionado Adecuadamente Y vemos que Esto se va a tapar Aquí Ya no va a haber necesidad De que esté este puente Porque todo esto Va a quedar Completamente tapado Así va a ser Aquí está Este arquitecto Que viene a ver Que es lo que está sucediendo No se preocupe No se preocupe arquitecto Todo está correcto Bueno Vamos a pasar Ahora si Al desahogo De este puente Aquí lo estamos Yendo adecuadamente Hay algunas personas Que de alguna forma Nos han dado Alguna información Y recordemos Que el alcalde Andrés Míguez Es el que Ha tenido Esta idea Importantísima Porque en otras ocasiones En otros gobiernos No se había hecho Lo necesario Si se hizo el esfuerzo Se hicieron muchas obras Sin embargo Tenía que haber Algo mucho mejor Algo De mayor resultado Entonces Se tuvo que invertir Muchísimo más tiempo Que aquí ya se lleva Aproximadamente un mes Tal vez dos Y sin embargo La maquinaria Los recursos Aquí están disponibles Aun cuando el agua Nos ha hecho Sus víctimas De alguna forma Pues ya no pudo Porque miren Estamos viendo Que adecuadamente Todo está en su lugar Aquí quedó muchísimo Más grueso Este muro de contención Con una bajada adecuada Y con una anchura Mucho mayor Aquí en la parte inferior Vamos a contar los metros Son aproximadamente 6 metros Nos enseñaron A contarlos Con los pasos Vamos a ver 1 2 3 4 5 Son más de 5 metros Abajo Y en la parte de arriba Pues son prácticamente 10 En la parte alta Ahora Vamos a pasar A esta parte Que es exactamente Donde vimos Que se construyó Estos muros De contención En aquel momento Fueron los buenos Y aquí va a haber Una amplitud Bastante buena Obviamente Que se le va A dar Un cauce adecuado Porque este pedazo De barra También se va A remover Para continuar Precisamente Esta barra Se va a continuar Pero de aquel lado Así es Este muro Va a venir Precisamente aquí Cuidado con el drenaje Porque este Es el que Hay que tener De mucho Tal vez se va A renovar Bueno Eso lo estaremos Viendo Y aquí También se ve Que aquí es donde Va a llegar Esta barra Para continuar El puente Está perfecto Y el de aquel lado Obviamente se va A remover Para renovarlo Como se hizo Con este De este lado Se va a hacer También la continuidad De la barra Que estaremos viendo Al sacar todo Este escombro Que es demasiado El escombro Bueno Esta es pura tierra Sinceramente Hay que sacarla Se está excavando Aquí ¿Por qué se está Excavando? Porque se va A renovar todo Lo que es el sistema De drenajes Correcto Y esta es la primer Malla que vimos Que hicieron Recordemos en aquel tiempo Hace como un mes Que hicieron esta malla Aquí estuvimos grabando Y abajo Había otra más Todavía Fueron dos Aquí estamos viendo La de abajo Fue la más fuerte Porque fue una zapata De cimentación Gigantesca Una loza De cimentación De casi un metro De grosor Y esta Es otra más Que esta mide Aproximadamente 40 o 30 centímetros Y esta otra Mide más de 50 Así que aquí Estamos viendo Que esto es Adecuado Y funcional Y aquí lo estaremos Viendo Más adelante Si Dios nos lo permite Estaremos viendo Cómo funciona Porque estamos viendo Que disculpen Pero Si ha funcionado Adecuadamente A pesar De que estamos En pleno trabajo Si ha funcionado Adecuadamente Y no se ha inundado El oxo Ni ha habido Esos Hecatombes Que sucedían allá Siempre De que llovía Cuando llegaron Sus huracanes Y ciclones Siempre hubo Contingencias En aquella parte Y en esta ocasión Gracias a Dios El trabajo De los grandes maestros Ingenieros Arquitectos Al mando De nuestro presidente Municipal El señor Andrés Míguez Ha funcionado Adecuadamente Ahí estamos En contacto Nos veremos Próximamente Primeramente Dios Para ver el resultado Ya en una gran tormenta De hecho Hoy se avecina Una gran lluvia Ayer la hubo Y estos días Ha habido grandes tormentas Y sin embargo Bueno Se está removiendo Todo esto Y allá hay más material Estamos viendo Que hay grava Arena Y pues esta tierra Se está removiendo Todo se va a renovar Este cauce Va a ser algo Magnífico Que ya lo está haciendo De inicio Y de continuidad Aquí lo estaremos viendo Gracias a Dios Y los vehículos Están pasando Y están pasando De manera eficiente Porque ya no tienen Ese problema De que se inundan Aquí en esta zona Todos los que han vivido Y han visto las noticias De esta zona Vieron Que aquí se hacían Catástrofes Bueno Para los automovilistas Para los peatones Y para los moradores Tanto de los hogares Como de los negocios Ahora estamos adecuados ¿Está todo funcionando Adecuadamente? Claro que sí Gracias A nuestro gobierno municipal Al mando El señor Andrés Mijes Ahí estamos en contacto Muchas gracias Alcalde Ahí estamos en contacto Y veremos Esta obra magnífica Que está En pleno En pleno auge Muy bien Hasta los pájaros Cantan de alegría Ahí estamos en contacto Muchachos Gracias a Dios Así es